Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Lavanda Hashtag México. Gracias por estar aquí. Ya somos más de 13.600 suscriptores. Forma parte de esta bandita y ayúdanos a seguir creciendo. Feliz año 2019 para ti y los tuyos. Hoy les vamos a platicar sobre, 5 consejos para cuando estás soltera o soltero. 1. No destapes las chelas con tus dientes, te va a salir más caro unos dientes nuevos, que un destapador. 2. Siempre, pero siempre debes tener sopas instantáneas en la alacena, por cualquier emergencia. Si tienes un invitado en tu casa, puedes ofrecerle una maruchan, para no quedar mal, y te va a salir más barato a que te abran el refrigerador. 3. Consigue un restaurante pequeño de comida corrida, donde puedas sentirte como en casa. Lo bueno es que ahí nadie te grita por nada. Solo no subas los pies en la mesa por favor. 4. Cuando tengas más dinero de lo normal, compra alimentos enlatados, así cuando estés en una crisis económica, tendrás que comer. Asegúrate de que tu microondas todavía sirva para esos momentos complicados. 5. Escribe notas en papel para ponerlas con un imán en el refrigerador. Pon todo lo que sabes que se te va a olvidar hacer. Así cada vez que abras el refri, vas a recordar todo lo que dejaste para mañana. Lo importante es lo que opinas tú, déjalo aquí abajo en los comentarios. Gracias amigos por estar aquí, en su canal Lavanda Hashtag México. Suscríbete, comparte y da like a nuestros vídeos. Adiós, sale, bye. ¡Suscríbete, comparte y da like a nuestros videos!